Padre Andrés Díaz de Rábago En 30 ediciones nunca ha subido al escenario una persona con 102 años, un ser excepcional con experiencias que parecen de otro mundo. El Padre Andrés, superior jesuita, pertenece a una saga familiar influyente en Compostela y Galicia. Estudió medicina en la USC, ejerció y cuando parecía a punto de contraer matrimonio, el Señor le llevó por otros caminos. Tras cinco años preparándose en el seminario, se consagró y fue destinado al Lejano Oriente. En China fue expulsado por Mao y prosiguió su apostolado en cuatro países. Desde 1947, en Filipinas y Pekín, sus experiencias fueron de película. En Timor fue profesor de un presidente y un Nobel de la Paz. En Taiwán, docente. Desarrolló una intensa labor pastoral y médica. Cuidar enfermos, ayudar al desvalido y fomentar vocaciones son sus señas de identidad. Afirma que el secreto de la longevidad es mantenerse activo y que su cerebro funciona porque se entiende con los demás en cuatro o cinco idiomas. Siete décadas en Asia le han convertido en trabajador a destajo, vitalista y con optimismo desbordante. El Papa le saludó en una audiencia reciente con especial afecto y el superior de su orden lo estima y valora. Recibió numerosas distinciones. Fue el primer extranjero que obtuvo la nacionalidad taiwanesa. En Roma, la embajada de este país le rindió un homenaje y allí por donde pasa deja profunda huella. Voló 11.000 kilómetros hasta Compostela. Y aquí le tenemos sonriente y beatífico para recibir nuestro premio de honor y sonoro aplauso. Entrega Miguel Ángel Santalices, presidente del Parlamento de Galicia. Recibe Andrés Díaz de Rábado. Recibe Andrés Díaz de Rábado. Bueno, yo voy a hablar, pero muy diferente de lo que tenía pensado. Porque realmente, después de oír lo que hemos oído aquí, yo, como decía aquel señor, yo me siento pequeño. Pero, después pienso que yo no soy yo. Que yo soy un representante de los misioneros gallegos que andan por esos mundos de Dios. Y entonces, bueno, pues yo tengo aquí un puesto. Y claro, tengo que empezarle a dar las gracias a las dignísimas autoridades, al presidente de la autonomía. Ya, ya, el señor... Autoridades. Autoridades. Porque, eso también tengo que confesar, que de aquí, de los nombres me acuerdo muy poco. Pero sí que les voy a decir una cosa que quiero que se acuerden de ella. Con este ambiente que nos ha dado el Correo Gallego con este acto, eh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué consejo les puedo dar yo en estas circunstancias a ustedes? Pero es el consejo que me di a mí mismo hace muchos años. Y es un carácter chino, pero también una palabra española. Amor. Ay. Cuando yo veo los periódicos ahora, siento que aquí muchas veces... No, aquí, en Galicia, en el mundo. Porque yo de Galicia siento... Una de las razones por las que yo me sentía así, un poco fuera de tiesto, es por eso, porque he vivido fuera de Galicia desde el año 1940. De 40 al 47 estuve en España, pero fuera de Galicia. Y de 47 hasta ahora estoy siempre fuera de Galicia. Pero sí que veo que aquí, eh, tenemos que buscar, en el mundo de hoy, buscar una manera de entendernos más. El cuento aquel de la abuelita rusa que decía, y que cuento yo siempre, que decía a la nueva inquilina del campo de concentración de Siberia, yo llevo aquí muchos años. Usted es el primer día que llega aquí. Y le dice después, si quiere usted vivir en este mundo de hoy, en el campo de concentración de Siberia, preocúpese de las demás. Piense primero en las demás. Piense en hacer feliz a las demás. Y así podrá vivir en este campo de concentración bien. Vivir bien, lo que se dice bien. Y dice ella, la americana, que oía este tipo de acuerdos, que le había cambiado la vida. Tenemos que preocuparnos más de nuestros vecinos, de los de casa, de los de fuera, de todo hombre o mujer que encontremos en nuestro camino. Darle una sonrisa. No, un gesto... Y esto empezando por casa. ¿Eh? Empezando por casa. Yo les puedo decir que he aprendido mucho no solo de mi casa antigua, sino de ahora que vivo, después del año 1947, siempre, siempre, en comunidades internacionales. La actual somos 17, de 10 nacionalidades. No saben lo que es la riqueza esa de poder vivir siempre. De poder vivir siempre alegre y en paz y tranquilidad si puedes hablar con este señor en chino y con este señor en gallego y con este señor en... y en un ambiente de amor. Y eso es lo que me ha dado a mí la vida. El siempre pensar en el otro antes que en tú. que muchas veces no lo he patricado, es verdad, pero que tengo este deseo de poder ayudar antes al otro que ayudarme a mí mismo. Sí, eso es cierto. Y que esto me ha hecho un bien extraordinario y ha hecho un bien extraordinario a los demás también. mis queridos gallegos que me escucháis, vamos a ver si logramos tener más amor para todos. Más amor. Gracias.